¿Qué es la cantera del Médol? La más importante de España en términos de calidad de la información que dan, pues las de Mérida son las más pobres. Pero son las más pobres porque el mismo tipo de explotación de la cantera es totalmente distinto a lo que hemos visto hasta ahora. Vamos a dar un brevísimo repaso a lo que hemos hecho hasta ahora de investigación sobre la cantera de Agustemérida, pero voy a decir que yo aquí no voy a hablar absolutamente hoy para nada de temas de huella de herramientas, de temas productivos, porque esos temas han sido tratados por mí mismo en otros seminarios y están ya publicados. Y entonces queríamos focalizar nuestra atención en este último nuestro trabajo sobre el reconocimiento de las canteras que aprovisionaron el teatro de la ciudad y ver cómo es posible, a partir de toda una serie de análisis arqueométricos que se han realizado con la tesis doctoral de la doctora Mota, ahora, pues cómo es posible reconocer y reconstruir totalmente ese ciclo de producción desde el lugar de explotación hasta el edificio, que es lo que más interesa a nuestra línea de investigación. Así que nos centraremos en este último punto, pero no voy a dejar de dar un repaso y, sobre todo, lo que quiero es que se quede claro un hecho. Yo, personalmente, he llegado al estudio de las canteras al revés. He llegado a las canteras no por la cantera en sí, sino porque quería que la cantera explicara cosas del edificio y, sobre todo, explicara cosas de las técnicas de construcción de la ciudad romana y cómo ese tipo de explotación tan vinculado con la extracción de materiales tan duros condicionan claramente la producción arquitectónica de la ciudad, dando a la ciudad esa apariencia muy peculiar y muy común en casi todos sus monumentos. Los problemas de las canteras de Mérida son más o menos los mismos que hemos visto hasta ahora tratados. Se trata de tipologías de explotaciones en áreas abiertas que no tienen, en ningún caso, excavaciones en el subsuelo. Con lo cual, todo lo que nos encontramos, los niveles de uso que nos encontramos actualmente cuando vamos a hacer una prospección, son los mismos que se dejaron abandonados y no dan absolutamente ninguna información en términos ni de materiales ni de otros tipos de datos arqueológicos para establecer la cronología. La cronología, sabemos que las canteras son romanas por un hecho evidente que, como sabéis, el gran pantano de Proserpina, que ahora vamos a ver en siguientes diapositivas y que se ve ahí, pues conserva en su fondo, en el fondo del lago, una serie de huellas de explotación que claramente son romanas porque el pantano, esa gran cantera se inundó de agua para construir, a mediados del siglo I después de Cristo, el Acueducto de los Milagros. Eso quiere decir que las huellas que tenemos documentadas en ese pantano, comparadas con las que encontramos en el territorio, para nosotros, caracterizan de alguna manera y nos dan esa pista para definir si una cantera es o no es romana. Porque tenemos un problema de dispersión territorial muy grande y, sobre todo, los riesgos interpretativos, vista este tipo de explotación superficial, de la continuidad de la explotación de estos afloramientos en el paisaje actual. No voy a pararme mucho sobre la metodología. Quiero destacar simplemente que hemos realizado un sistema de información geográfica para recopilar absolutamente todos los datos recabados en el trabajo de campo. Y este sistema, este sistema de SIG, se ha convertido de alguna forma más que en un instrumento de almacenamiento, también en un instrumento de diagnóstico. Porque, por ejemplo, esta es un poco la estructura. En el caso de su actualización en la detección de las canteras del puente de Aljucén, por ejemplo, nos ha permitido ver cosas que no veíamos en las prospecciones normales. Es decir, que las canteras, que las grandes afloraciones de granido estaban en esta situación topográfica y que el puente, en época romana, pues estaba construido aquí, donde evidentemente pasaba el río en época romana, que en época actual se ha desplazado en este sentido. Y efectivamente, buscando la cantera en esta zona, también por estos ligeros rebajes de las curvas de nivel, pues nos hemos encontrado con estas afloraciones, en parte absolutamente excavadas y en parte todavía abandonadas en el lugar. Como veis, la situación de las canteras que se documentan en la ciudad es muy dispersa. Y ya a partir de últimos trabajos, estamos llegando a definir cuáles efectivamente sirvieron a la construcción de la ciudad, que son estas de esta franja, mientras que estas probablemente funcionan con otro tipo de explotación. Esta de la raposera seguramente con una explotación en la Vía de la Plata vinculada con la producción de miliarios, porque se han documentado ahí varios de ellos. No voy a entrar en eso porque, repito, son todas cosas que ya están publicadas, que hemos presentado en tres seminarios diferentes. El área que nos interesa hoy, para justificar un poco nuestra intervención, es el área de Proserpina, del pantano de Proserpina, y sobre todo, todo lo que no está en el fondo del agua, que evidentemente hoy en día no podemos ver. Hemos hecho nuevas prospecciones en el lado occidental de este lago, y aquí existen toda una serie de explotaciones antiguas romanas, exactamente idénticas en términos de huellas de extracción a las que se encuentran dentro del agua y documentadas en su tiempo por José Luis de la Barrera, que nos han permitido asociarla a algunos edificios de la ciudad. Aquí veis una serie de huellas, veis el tipo de explotación que os comentaba antes, se trata de un tipo de explotación que el profesor Bessac llamaba antes por Arasman, son grandes bolos, grandes afloramientos graníticos que se van agotando y no se excava absolutamente nunca debajo del nivel que se pisa en la actualidad y que era el mismo nivel de ocupación en época romana. Por eso esa gran dispersión también en todo el territorio. Tenemos cosas interesantes en términos de gestión de estas canteras, que a pesar de tener pocos datos, ofrecen un panorama bastante complejo por la calidad de la información. Hemos encontrado a lo largo de esta cantera toda una serie de estructuras de cerca, o sea, de contención, de demarcación del área extractiva, que servían de alguna forma a delimitar la cantera misma. Y aquí tenéis una serie de elementos de restos de esa extracción con algunos cortes que existen naturalmente en el granito y que venían utilizados para romper con más facilidad la sillería, o restos de columnas de pequeñas dimensiones, o otros restos de estos grandes bolos graníticos desgastados hasta el nivel de uso y abandonados, en este caso que veis aquí. O restos de sillares, que es exactamente el mismo tipo de resto que enseñaba Bessac en su exposición. Y luego, cosas muy interesantes, como por ejemplo este tambor de columna, cuya extracción es bastante compleja, no tiene nada que ver, obviamente, con la Cabe di Cusa di Selinunte, pero el sistema de extracción es exactamente el mismo. Aquí hablamos de tambores monumentales, de tambores de pequeño tamaño, que también hemos podido asociar por modulación, probablemente, con alguna producción que podría pertenecer quizás al mismo templo de Diana. Lo que sí es una novedad es el estudio nuevo que estamos llevando a cabo sobre el hábitat de las canteras de Mérida. Lo que ahora empieza a interesarnos más es la reconstrucción del territorio, del poblamiento alrededor de las canteras, y más que el tema de la producción en sí. Hemos activado todos los datos que teníamos de campo en este sistema de información geográfica, hemos colocado los caminos principales y los caminos secundarios que llevaban el material a la ciudad, y hemos realizado toda una serie de pruebas vinculadas con el transporte del material a la cantera, y hemos realizado pruebas para averiguar, sobre todo, si los trabajos anteriores que existen sobre el territorio de Mérida y en relación con los caminos secundarios, puedan tener validez o no respecto a lo que ahora conocemos de las canteras y que antes, cuando se hicieron esos trabajos, no se conocía. También hemos empezado a diferenciar en canteras que sabemos que aprovisionaron, por ejemplo, material para el teatro, lo que pertenece a la construcción de villas concretas, o sea, son pequeñas canteras que funcionan no para la ciudad, sino para la construcción in situ de cosas concretas. Vamos a empezar a entrar en esa dinámica territorial y en esa reconstrucción del territorio que me parece extremadamente interesante. Y vamos a empezar a asociar restos que, por ejemplo, en las publicaciones anteriores, antes del estudio de canteras, asociaban con áreas agrícolas o áreas de producción, con la explotación, por ejemplo, de la gran cantera de Proserpina, que por la extensión que tiene, pues tuvo que tener probablemente un pequeño vicus vinculado a la explotación y a la gestión y a la organización de la cantera, visto que la distancia que hay de siete, ocho kilómetros con la ciudad es lo suficientemente grande como para que, por lo menos, los que trabajaban en las canteras podrían quizás vivir en el sitio. Una de las cosas interesantes de las preguntas que se hacen a este sistema es que es esa averiguación de los trazados, de los caminos secundarios que conectaban con la ciudad. Aquí hemos hecho pruebas de colocar esas informaciones conocidas en este trazado desde la cantera del teatro, en este caso, a la ciudad, y nos hemos encontrado con sorpresa, es decir, con caminos que, si efectivamente están vinculados a la cantera, no pueden funcionar para el transporte del material. ¿Por qué? En este sector se produce un cambio dependiente, absolutamente, no es tanto, pero son esos 20, 25 metros de desnivel que dificultaban muy probablemente el camino. Y quizás por la curva de nivel que hay y que podemos ver ahora con el sistema de información geográfica, habría que trazar alguna desviación por este sitio para enlazar otra vez aquí, donde se mantendría, de alguna manera, un llano y otra vez una bajada hacia la ciudad. Lo mismo hemos visto en otras canteras, como la del Berrocal, que está al sur de la ciudad. Y aquí hemos reinterpretado, por ejemplo, y propuesto una reinterpretación de toda la carta arqueológica existente, porque sitios que, en teoría, eran yacimientos indefinidos o elementos posibles de villas o de instalaciones industriales, están totalmente rodeando una cantera que se utilizó para la construcción de determinados edificios en la ciudad y que se estuvo utilizando probablemente solo y exclusivamente en época Flavia. Creo que puedo dejar la palabra a mi compañera. Bueno, pues buenas tardes a todos. Lo que quería... No, me han dejado... Ah, vale. Quería decir inicialmente que este trabajo terminó, culminó con una tesis doctoral y en este sentido sí que se combinaron distintas especialidades o conocimientos, puesto que uno de mis tutores fue Antonio Pizzo, del Instituto Arqueológico de Mérida, y por otro lado participaron también, tutorizando el trabajo, dos geólogos del Igeo de Madrid, también perteneciente al CSIC. Entonces, el trabajo, el objetivo que tiene es la caracterización de los geomateriales que constituyen tanto el teatro como el anfiteatro romano de Mérida, el intentar localizar las posibles canteras que abastecieron de materiales a estos monumentos, ver el estado de conservación en el que se encontraban y también intentar resolver distintas cuestiones históricas y arqueológicas relacionadas con la construcción, el uso y la transformación de estos edificios espectáculo. ¿Cómo organizamos el trabajo? Bueno, pues metodológicamente, por un lado, se trabaja en los monumentos, recopilando documentación histórica y artística de estos edificios y se caracterizan, se hace una toma de muestras y se caracteriza de diferentes maneras estos geomateriales constituyentes que básicamente eran los materiales graníticos de los silloares, el hormigón romano y rocas carbonáticas del frente escénico en el caso del teatro. En el caso de las canteras, también se hace un estudio geológico de la zona y se recopilan, se toman muestras de distintos puntos con el objetivo de caracterizar también este material. En total, se hacen aproximadamente más de 500 ensayos normalizados que nos van a permitir obtener una información, unos resultados importantes que al cotejarlos y analizarlos, nos permiten localizar las canteras de abastecimiento. En este caso, nos vamos a centrar, debido al tiempo, solo a una pequeña parte del trabajo estaría más enfocada a lo que es el granito, en este caso del teatro romano, y aquí se puede observar las zonas en las que se ha recogido material, esto supuestamente es el muro perimetral del teatro, que está constituido por hiladas de sillares de granito, entonces en diferentes puntos se han tomado muestras, también en estas zonas de hormigón romano, y también obtuvimos granitos de la zona del aditus occidental, perdón, de la versura oriental y del aditus occidental y distintas zonas del frente escénico de rocas carbonáticas, también granito de la zona del peristilo. Dentro de las pruebas que se realizan, la extracción de muestras en las distintas áreas se pudieron llevar a cabo gracias a los permisos que obtuvimos del consorcio de la ciudad monumental de Mérida, hay que tener en cuenta que el número de muestras que se realizó fue con una orientación determinada, buscando zonas específicas, edades específicas, intentando interferir lo menos posible en la durabilidad y el estado de conservación de estos dos monumentos, que como sabéis forman parte del conjunto arqueológico de la ciudad de Mérida, declarado en el año 93 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es decir, que todo ha sido muy restringido, cotejado y acotado. Una de las pruebas que no requieren muchísima muestra, no requieren gran cantidad de muestra y da mucha información son las descripciones petrográficas, que como habéis comentado en anteriores trabajos, nos permiten clasificar los distintos tipos de roca que tenemos. En este caso, el objetivo fundamental era observar si estos granitos que constituían la mayor parte de los dos monumentos, en este caso del teatro, tenían características similares o ya empezábamos descubriendo que eran granitos distintos. En este análisis petrográfico se observa que los granitos tienen características generalmente similares, pero sí se observan diferencias que ahora mismo voy a explicar. Se trata de granitos porfídicos con feldespatos grandes, feldespatones, que a veces incluso llegan hasta los 5 centímetros, tienen texturas pertíticas, los feldespatos potásicos, las biotitas suelen estar alteradas a cloritas. Aquí se ven fotos de microscopía en donde vemos estas características texturales que presenta la roca y su composición mineralógica. Y estas rocas extraídas del monumento se comparan con las distintas rocas extraídas de los distintos afloramientos o posibles canteras que se han analizado. El entorno que se ha analizado, se puede observar en esta imagen, que es aproximadamente en torno a un rayo de 12 kilómetros, en donde fundamentalmente se analiza la zona del envase de Proserpina, que a su vez viene diferenciado por tres subzonas, que sería la zona de Cuarto de la Charca, situada al norte de la ciudad, la zona de la finca de Los Baldíos, en el noroeste, la zona del club de tenis, y luego otra zona más al norte, que es la finca Arroyanejos, la zona de Cantera de Carija, más al noroeste, y otra zona, que ahora veremos en otra imagen siguiente, que es el esto granítico de Sierra de Rocal. Entonces, ¿qué sucede? Que aunque son granitos porfídicos similares, sí que se observan diferencias, puesto que al final del estudio, de muchas muestras analizadas en estas descripciones petrográficas, sí que se observan tendencias, y por ejemplo, los tamaños de los granitos, en el caso de toda la zona del embalse de Proserpina, presentan unos tamaños muy gruesos, incluyendo minerales como, por ejemplo, el cuarzo, que en otras zonas no son tan elevados. En el caso, por ejemplo, de la finca Arroyanejos, la composición es similar, pero, por ejemplo, el porcentaje de la microclina, que es un tipo de feldespato, es mucho menor que en las zonas del embalse de Proserpina, por ejemplo, y los tamaños no son tan gruesos. Como podéis observar en esta imagen, pues se observan cuarzos de tamaño muy grueso en la zona de la finca de los baldíos, seguimos en la zona de Proserpina, texturas similares en la zona de Rollanejos, y sin embargo, cuando analizamos la zona de la cantera de Berrocal, se observa que es un granito distinto, es un leucogranito, tiene una tonalidad distinta, la mineralogía es ligeramente diferente, entonces este ya se puede diferenciar del resto de granitos observados. Es decir, en conclusión, se identifican tres tipos de granitos, uno porfídico, otro con un tamaño normal, un tamaño fino medio, y un granito leucogranito. Además de las muestras ensayadas a partir de pruebas petrográficas, se realizaron distintos ensayos, he dicho que se han realizado aproximadamente más de 500 ensayos, petrofísicos de todo tipo, pero en el caso de ensayos que requieren menos cantidad de muestra y que aportan una información valiosísima, tenemos, por ejemplo, las caracterizaciones geoquímicas a partir de las concentraciones en tierras raras. Entonces, simplemente en esta comparativa, en donde se observan distintos materiales, estas columnas proceden de distintas zonas del teatro con respecto a distintas zonas de materiales extraídos en las distintas canteras, posibles abastecedoras, se observan comparando las concentraciones de tierras raras totales, pesadas, ligeros, la anomalía de europio, concentración de lantano, lutecio, que ya podemos observar similitudes de procedencias por estos contenidos en tierras raras y descartar zonas que presentan datos diferentes, lo que nos permite desclasificarlos como posibles zonas de abastecimiento. Los diagramas de abundancia de tierras raras normalizados al condrito también aportan información muy importante, puesto que nos permiten obtener similitudes y aproximaciones muy válidas para descartar y relacionar por similitud, por estas concentraciones de tierras raras, procedencias. Otras de las técnicas que también se han utilizado, que en un primer momento yo he de reconocer que tenía mis dudas y es como todo, cualquier prueba, cuando se desarrollan muchísimo número de pruebas y se cotejan, observamos ciertas tendencias que nos van a dar una información también muy importante y en este caso no es necesaria la extracción de la muestra. Entonces, además de esta recogida, tanto en los frentes de explotación como en los propios sillares de los dos monumentos, se realizaron pruebas de velocidad de ultrasonido e índice de rebote. Con estas pruebas podíamos observar la durabilidad que presentaban los materiales, podíamos observar la posible descohección que tenían y en este ejemplo en concreto, comparando el índice de rebote con la velocidad de ultrasonido en la zona de la versión oriental, se puede observar cómo en estas líneas de regresión lineal se observa la línea 1 que corresponde al sillar 1 se demuestra que la pendiente es mucho mayor, hay una diferencia palpable que supone una variación en cuanto al estado de meteorización de estos granitos que en este caso podría ser precisamente porque en este sillar observamos crecimiento de microorganismos que ha podido hacer que el sillar evolucione de diferente manera con respecto al resto. Esto es un diagrama en el que se agrupan por zonas todos los sitios estudiados en el teatro y en las zonas de extracción. En esta aglutinación de datos analizándolos uno por uno por ejemplo en este caso podemos observar cómo la versura oriental las medidas de ensayo no destructivo realizados en estos sillares nos indicarían una posible procedencia de la FICA de Rollanejo que posteriormente se ha corroborado con otra serie de pruebas realizadas y ya podríamos descartar por ejemplo estos materiales que tienen valores muy elevados dentro de la zona de Sierra Berrocal y estos valores que serían muy bajos pertenecientes a la zona del club de tenis. Es decir que con la conjunción de distintas la utilización de distintas pruebas en estos materiales como son las petrográficas mineralológicas y geoquímicas hemos podido identificar zonas de procedencia de los materiales como se refleja en este mapa de procedencias en donde se observa cómo paralelamente en la zona el hemiciclo se empieza a construir con materiales de la zona de los baldíos para continuar con material de la zona cuarto de la charca y el cierre de la cavia se habrá producido con materiales procedentes de la finca Rollanejos y a continuación para dar conclusión a estas cuestiones arqueológicas Antonio No tengo mucho más que añadir simplemente en plan anecdótico cuando Maribel me entrega los resultados de este trabajo y le pido que por favor me ponga colores simplemente porque nosotros solemos razonar así me ponga colores de las diferentes canteras en el paramento de la cavia pues me quedé bastante impresionado porque estamos corroborando de alguna manera no solamente la organización de la construcción del teatro según lo que conocemos a partir de los modelos teóricos es decir que la construcción de la cavia se empieza por las zonas laterales y se va cerrando hacia el centro y aquí tenemos la presencia de una cantera operativa y que está enviando material a la obra del teatro a la vez para construir en paralelo por un lado y otro esa cantera termina de producir ese frente de cantera porque las canteras como habéis visto están en el mismo sitio y estamos hablando de frentes aquí estamos Maribel ha conseguido bajar con estas pruebas hasta la diferenciación de frente de cantera que a ojo son absolutamente todos iguales y podemos ver esta organización de la obra con estos tres frentes abiertos a la vez que están aprovisionando el teatro de materiales cerrando la obra en el círculo en la parte de círculo central y me parece no solamente un dato interesantísimo para la arqueología del cantiere para la arqueología de la construcción ahora con una corroborado por datos científicos sino también de la misma de la misma actuación en las canteras es decir que podemos por primera vez para las canteras de Mérida lanzar una hipótesis de cómo se gestionaba esa producción es decir que en el mismo lugar pues hay tres frentes que imagino trabajan contemporáneamente para no dejar de abastecer continuamente la obra y no dejar tiempos muertos y que no vuelven a producir más es decir se agota la primera la primera cantera se agota la segunda y se cierra la obra del teatro con un frente con un frente final y si ahí tengo un minuto hay una cosa un dato muy interesante que es las pruebas que vienen de la de la construcción del aditus el aditus del teatro de Mérida como se veis es una parte del monumento muy interesante desde el punto de vista de la técnica constructiva porque emplea es el único caso en toda la ciudad donde la sillería está cortada con una modulación mucho inferior a la que se usa generalmente que es de un pie y medio o dos pies romanos y aquí se utiliza el pie romano y no solo tiene esa solución de cruce de claustro en la bóveda esa solución arquitectónica única que hace de esa parte del teatro una obra que no tiene nada que ver constructivamente con el resto y siempre hemos pensado que probablemente podría ser encargo privado de alguien que paga una parte de la obra o una promoción distinta respecto al resto del teatro y ahora las pruebas nos indican exactamente que entra en juego una cantera nueva que es la de Sierra Carija que es esta donde pues cuyos materiales se encuentran con esa técnica constructiva totalmente distinta al resto del monumento es decir que probablemente pues hay otra fuente de aprovisionamiento más que está en algo que es muy original está trabajando también para la construcción del teatro nada más de la construcción Gracias.